De una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón que todo el medio artístico lo sabemos. El executivo, ¿cómo se llama el executivo? De Andrea Legareta. Yo ya les di una pista. El asunto es que no sea un romance que a mí me conste, fue un rumor que corrió por todos lados durante mucho tiempo. Entonces por eso cuando yo vi eso me sacó mucho de onda y le escribí un mensaje donde le puse oye güera, ¿qué pasó? ¿publicaron esto? Imagínate nada más ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe. Yo supongo que si tuvieras algo que decirme pues me lo dirías. Yo hubo un momento de mi vida que la pasé muy mal, muy mal gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos. ¿Cuál es el nombre del ejecutivo de alto mando con el que Andrea mantiene una relación amorosa desde hace 26 años? Annette Kuburu estalló contra Andrea Legareta y la productora Carmen Armendariz al revelar que fue todo un calvario trabajar con ellas en el programa matutino Hoy. Annette Kuburu compartió abiertamente su frustración en relación con Andrea Legareta y la productora Carmen Armendariz al detallar las complicaciones que enfrentó durante su colaboración en el programa Hoy. Su reacción intensa se debe, en parte, a que hace 16 años, Legareta difundió un rumor que afirmaba que Kuburu le era infiel a su esposo Alejandro Benítez. Este escándalo contribuyó significativamente a la ruptura matrimonial de Kuburu con el ejecutivo de Televisa. Ahora, estas tensiones pasadas resurgen, arrojándolos sobre los desafíos y conflictos en los que Annette se vio envuelta durante su tiempo laborando con Legareta y Armendariz. ¿Cómo afectará este pasado turbulento a la dinámica actual entre ellas? ¿Se abordarán estas controversias en el futuro? Por esta razón, Kuburu afirmó que la conductora ha permanecido en esta emisión por más de dos décadas debido a su relación extramarital con un alto ejecutivo de la televisora. Annette reveló que posee pruebas contundentes al respecto y afirmó que dentro de Televisa, todo el mundo está al tanto de esta situación. ¿Qué impacto crees que tendrá esta revelación en la trayectoria profesional y la reputación de la conductora? ¿Cómo crees que reaccionará la audiencia ante estas acusaciones? Muestre sus pruebas, porque yo sí tengo pruebas de lo de ella. En una conversación con Ana María Alvarado, Kuburu, quien tiene 48 años, llamó estúpida e insignificante, y proporcionó información sobre los acontecimientos detrás de cámaras en el programa. Además, mencionó que tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones, aunque no reveló la identidad del hombre con el que supuestamente tiene una relación sentimental. La nativa de Mexicali también expresó su desaprobación hacia su exproductora Carmen Armendariz, a quien señaló como una mala persona. Esto ocurrió después de que Armendariz inventara un supuesto romance entre Kuburu y Raúl Araiza, rumor que supuestamente habría provocado su salida de Televisa y la ruptura de su matrimonio con Alejandro Benítez, ejecutivo de la empresa y padre de sus tres hijos. ¿En qué periodo colaboró Anet Kuburu con Andrea Legarreta? Anet formó parte del elenco del programa, hoy, de Televisa desde 2008 hasta 2010, compartiendo pantalla con Legarreta y Armendariz. Después de un extenso periodo sin participar en televisoras, posteriormente se unió al elenco de Venga la Alegría, un programa de TV Azteca que compite directamente con Hoy. Las acusaciones de Kuburu cobran mucha fuerza, luego de que Legarreta se divorciara hace apenas unos meses de su expareja Eric Rubín, ambos compartían una larga relación de 23 años y tienen dos hijos en común. Este miércoles, Legarreta compartió en su cuenta de Instagram una historia que presenta una imagen relacionada con la felicidad. Muchos usuarios en redes sociales interpretaron esto como una posible, indirecta o respuesta a los comentarios de Anet. Después de las contundentes declaraciones de Anet Kuburu en contra de Andrea Legarreta, quien la acusó de sostener un supuesto romance con un destacado ejecutivo de la televisora en la que ambas trabajaban, las redes sociales comenzaron a crear diversas teorías sobre la identidad de este individuo. Según Kuburu, Legarreta continúa al frente del programa Hoy debido a su supuesta relación con dicho ejecutivo. ¿Cuáles son los hombres vinculados a Andrea Legarreta? Cristian de la Fuente y uno de los individuos significativos con los que se relacionó a Legarreta fue Alejandro Benítez, quien era el exesposo de Kuburu. En una entrevista previa, Anet reveló que su matrimonio era estable hasta que Legarreta se unió al programa Hoy, en 2008. Durante su tiempo en el programa, surgieron rumores de una relación extramarital con Raúl Araiza, también conocido como El Negro Araiza, difundido supuestamente por colegas de Legarreta. Esto no solo causó problemas en su relación, sino que también resultó en su divorcio en 2011 del director general de comercialización artística de Televisa. El 24 de noviembre, Mara Patricia Castañeda compartió en Instagram un fragmento de su entrevista con Legarreta, en la cual la conductora de Hoy habló sobre su relación con Anet. No obstante, las periodistas Claudia de Casa y Lupita Martínez, al abordar este tema en su canal de YouTube, revelaron la identidad del alto ejecutivo de Televisa con el cual Andrea Legarreta ha sostenido un apasionado romance, sin aparentemente preocuparse por su matrimonio con Eric Rubin. Adicionalmente, las afirmaciones de Anet refuerzan lo manifestado por Alfredo Adame en años anteriores, respecto a la verdadera naturaleza humana de Andrea Legarreta. Adame había expuesto anteriormente un supuesto romance extramarital de Legarreta en ese momento. Las declaraciones de Anet Kuburu han suscitado la curiosidad de los internautas, quienes buscan conocer los detalles de la disputa con Andrea Legarreta, y han involucrado en la controversia a Alfredo Adame, otra personalidad con una enemistad muy conocida con la conductora de Hoy. Es importante destacar que la actual controversia entre Anet Kuburu y Andrea Legarreta surgió de manera irónica, a partir de una entrevista que la conductora de Hoy concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda en agosto de 2022. La situación tomó relevancia nuevamente cuando un fragmento de esa charla fue republicado en el canal de YouTube de Castañeda, lo que provocó la reacción de Anet Kuburu ante la mención realizada por Andrea Legarreta. Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal. Dijo Anet. Alfredo Adame desempeñó un papel fundamental en los primeros días del matutino de Televisa, y no obstante, sostiene que fue apartado del proyecto y excluido de las telenovelas debido a Andrea Legarreta, quien, según él, nunca le perdonó que la llamara a **** durante un sketch. En febrero de 2023, durante una entrevista en el podcast, Sinvergüenza, Adame detalló que el sketch estaba premeditado, sin embargo, la línea de diálogo original era, quítate bruja, en lugar de ****. Adame aseguró que la palabra, le salió del corazón. Según el presentador, desviarse del guión tuvo consecuencias significativas, ya que su excompañera, valiéndose de la presunta relación romántica con un ejecutivo de Televisa, utilizó su influencia para obstaculizar su carrera y expulsarlo de, hoy. Y como pasó todo este embrollo, lo que pasó fue como ella andaba ahí de noviecita de un importante, entonces la agarraron contra mí, aunque yo era el, golden boy, el que más lana metía, el que más rating metía, el que todo el rollo, entre novelas y programas unitarios, dijo Alfredo Adame. Desde entonces, los presentadores han experimentado una serie de desencuentros públicos, siendo el más reciente en junio de 2023. En esta ocasión, Andrea Legarreta compartió una fotografía en memoria de Talina Fernández, omitiendo a Alfredo Adame. Esta acción llevó al presentador a solicitar a los usuarios de Twitter que editaran la imagen para burlarse de la conductora. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.